La Fanesca, un plato tradicional ecuatoriano que se caracteriza por su preparación en las festividades de Semana Santa y varía según los gustos y las regiones del Ecuador. La mezcla de 12 granos sumados a los lácteos y el pescado da como resultado una delicia culinaria que guarda la cultura ecuatoriana en cada uno de sus ingredientes. Tradicionalmente se usa el bacalao cherna y el pescado miramelindo en la preparación de la Fanesca, arvejas, habas, mellocos, choclo, fréjol, zapallo y sam. La preparación que se realiza en base a 12 granos representa a los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel, mientras que el bacalao representa a Jesucristo. Los postres que acompañan a este plato varían en las regiones de nuestro país. Pueden ser el arroz con leche e higos con queso. La Fanesca, por su elaboración y degustación, se ha convertido en la comida tradicional favorita del Ecuador, cuyos secretos son transmitidos de generación en generación.